Bueno, había mucha expectativa, había muchas dudas en el comienzo, pero me parece que terminó siendo una fiesta, por lo que hablábamos hoy antes, del encierre, de la calidad, y me parece del acompañamiento. Sí, indudablemente de que uno por ahí no se da cuenta, porque bueno, en la diaria, la verdad que te vas asustando. Yo soy asustadizo, natural, no hay remate que no me ponga nervioso. Pero bueno, te das cuenta que a lo largo de los años la gente confía en uno, lo que uno le puede llegar a decir, tanto vendedores como compradores, que se juntaron, que los vendedores, luciendo realmente lo que ofrecían, porque realmente había una oferta fabulosa de calidad, de cantidad. Y bueno, hay mucha gente que se acercó, tanto en vivo como en el caso de la computadora, espero que haya salido bien, eso era parte de una idea tuya. Y contento, contento porque es una cosa que se ha hecho sencilla, digamos, no hay ninguna especie de... Acá no hay nada raro, viste, esto es todo perídico, en el sentido de que no hay grandes plazos, no hay fletes, no hay esto. Bueno, el otro acá hay que ponerle garra. Y bueno, don Ángel Bocelo, que vos lo viste, vos corrió varios lotes, casi 90 años. Hugo Divito, también un amigo de tantos años. Y mucha gente de la zona, y bueno, la verdad que nos llena de orgullo y de alegría. También hablabas de, por ahí, los históricos que vienen a comprar, pero también vimos pegado a la varilla, pegado a los corrales, a la gente de la Magdalena, una joven comprando. ¿Qué te parece, Lolita, con 14 años ofreciendo? Qué lindo ver que se renuevan. El amigo Damiano, 25 años, los chicos de Dastugue, también de 30 años. Es muy importante que la gente joven se acerque, que conozca esto, que aprecie esto. Acá hay mucho esfuerzo atrás de todas estas cosas, y fundamentalmente un esfuerzo para hacer las cosas prolijas. No es un esfuerzo que busca sacar ventaja, es un esfuerzo que busca de ofrecer tranquilidad al que compre. Vos le ofrecés tranquilidad. Mire, compre tranquilo por esto y esto y esto. Y la gente lo hace, lo lleva adelante. Entonces, la verdad que te pone recontento. Para finalizar, me parece algo importante del que venimos trabajando, hablando hoy, compradores de Córdoba, de la provincia de La Pampa, pegado a una pantalla y pegado a un teléfono, que si lo hablábamos hace un año, decíamos, bueno, estábamos locos. Pero hoy pasó esto y me parece que es importante. Sí, que estemos locos también es cierto. Y va en otro carril, en paralelo, digamos. Es esa parte. Pero sí, bien decís vos lo que estás comentando, es tal cual. El hecho de poder estar a tanta distancia y poder participar en vivo. No es lo mismo que te digan, comprarme las bobas, que ellos lo vean, puedan decidir, sí o no, opinar. A uno eso lo llena de tranquilidad, de alguna manera, que la gente pueda resolverlo. Y bueno, todas estas cosas que se han logrado desde los medios, de las ayudas tecnológicas. La discusión era si el amigo Lucho, ya que debe pesar 140 kilos, podía estar sentado o no. Pero bueno, la pantalla estaba, hubo problemas con la transmisión, se arreglan. Son muchas cosas de mucha buena voluntad de muchas partes. Y eso es muy valioso y especialmente, como bien decís vos, a las personas que por ahí somos más estructuradas, que nos hemos tenido que ir adaptando, adaptando nuestra manera de martillar también, porque por ahí hay que esperar, no se puede ir tan rápido, hay que tener paciencia, hay que esperar al comprador. Pidiéndole a Águeda, pidiéndole a Carolina, que hablen con los compradores. Y bueno, qué sé yo. La verdad que muy, muy, pero muy contento. La verdad que Chocho, agradecido, agradecido a Gustavo, a todos los criadores que nos acompañaron, y los compradores también. Así que la verdad que muy agradecido.